muy buenas compañeras compañeras que tal en este vídeo quiero compartir contigo diferentes estrategias para ganar masa muscular y para perder grasa corporal y vamos a ajustarlas en función al punto en el que te encuentras si eres principiante si eres intermedio si eres avanzado vamos a ver cuál se ajusta mejor a ti y cómo sacarle mucho más partido en tu entrenamiento y en tu nutrición comentarte también que dentro de muy poquitos días empezamos una formación totalmente gratuita te va a encantar y mi objetivo es de verdad enseñarte de verdad educarte y que sigamos creciendo juntos vamos a tocar temas muy diferentes en cuanto a ganancia de masa muscular pérdida de grasa ganancia de fuerza técnica de ejercicios cómo estimular mejor cada grupo muscular cómo nutrirte mejor técnicas avanzadas va a ser increíble así que te invito a que te apuntes a esta formación tienes toda la información aquí abajo en la descripción y bueno comentarte que aunque empezamos en unos días con esta formación en directo que va a ser impresionante todos estos días previos yo ya estoy compartiendo conocimiento estoy compartiendo ebooks estoy compartiendo formaciones haciendo vídeos que son exclusivos para la gente que estés apuntados entonces bueno pues quiero invitarte a que aproveches toda la formación y no solamente los directos ya que cojas tu plaza ya de ya porque cuanto más tarde te apuntes pues más información te pierdes y creo que no tiene sentido y de verdad que he hecho esto con mucho cariño para que realmente pues mejoremos los dos y para que realmente pues te pueda te pueda llevar todo este conocimiento así que lo tienes aquí abajo en la descripción y dicho esto espero que este vídeo pues te guste muchísimo y le saques un montón de partidos vamos a por ello mira para facilitar mucho esta tarea básicamente he creado una pequeña infografía y creado una pequeña diapositiva que nos va a facilitar muchísimo este proceso de entender qué es lo que tienes que hacer oye en qué punto estás eres principiante eres intermedio eres avanzado qué es lo que buscas ganar masa muscular perder grasa vamos a ver qué es lo que más se puede ajustar al punto en el que estás primero tenemos que entender que la diferencia principal entre un principiante un intermedio y un avanzado no va a estar tanto en cuánto tiempo llevas entrenando o incluso cuántas cuántos kilos o cuántas marcas tienes en los diferentes ejercicios sino que básicamente la diferencia principal va a encontrarse en cómo progresas en tu día a día por ejemplo un principiante prácticamente sabemos que va a tener la capacidad de mejorar cada sesión es decir si tú eres capaz por ejemplo de mejorar tu pres de banca sesión tras sesión posiblemente eres un principiante un intermedio va a tener la capacidad principalmente de mejorar cada pocas semanas pero un avanzado va a tener que mejorar o cada mes o cada varios meses bien en función del punto en el que estés y en función de cuál sea tu objetivo ganar masa muscular o perder grasa vamos a ver qué es lo que más se ajusta y qué recomendaciones te podemos dar en función de este punto en el que estás mira por ejemplo en esta pequeña gráfica en esta pequeña diapositiva lo que hemos hecho ha sido diferenciar la estrategia las kilocalorías por día si eres principiante si eres una persona ya entrenada intermedio o si eres un avanzado el objetivo es pues partir de un porcentaje normal de un 12% 15% nombres 20% 25% mujeres y o definir al 8% y al 15% o aumentar la masa muscular y también aumentar pues evidentemente el porcentaje graso 20% o un 30% como lo haremos primero estrategia pérdida de peso rápido cuando hablamos de perder peso rápido hablamos de más o menos pues hacer un déficit aproximadamente de en torno a 700 kilocalorías diarias para un principiante puede ser interesante hacer un déficit tan agresivo de en torno a 700 kilocalorías diarias pues bueno puede ser útil pero especialmente si eres por ejemplo una persona obesa una persona que tenga un exceso muy grande de grasa corporal en ese caso puede tener sentido pero tiene sentido por ejemplo hacer esto en una persona que sea intermedia pues bueno puede ser útil lo que pasa es que evidentemente va a ser arriesgado va a depender del porcentaje graso porque pues simplemente porque cuanto más estricto es ese déficit cuanto más exagerado es el déficit más fácil es perder masa muscular más fácil es al final no rendir en tus entrenamientos entonces por ejemplo en un avanzado tiene sentido hacer una pérdida de peso muy rápida de unas 700 kilocalorías diarias en una persona que sea avanzada lo cierto es que no es decir tienes mucho más riesgo de perder masa muscular por tanto no te interesa si eres avanzado hacer una restricción calórica tan tan importante pero bueno evidentemente para perder peso para perder grasa hay más estrategias por ejemplo se puede plantear una pérdida de peso que sea más lenta por ejemplo que sea menor a 500 kilocalorías diarias para un principiante es útil es recomendado es interesante nos permite mantenernos activos todavía es un déficit pues inteligente no perdemos mucho peso semana a semana estamos en ese rango de en torno a medio kilo un kilo semanal como máximo y sobre todo pues podemos mantener mucho más la masa muscular porque al final tenemos más energía y no hay tanta restricción calórica bien para un principiante un déficit menor a 500 kilocalorías es algo interesante y es algo que te recomendaría para un intermedio para un entrenado igual es útil y es recomendado y para un avanzado también va a ser útil y también va a ser recomendado porque justamente nos permite esta parte de pues hacerlo de una forma mucho más sostenida de una forma mucho más que te permita cierta adherencia bien ok hemos visto que justamente pues prácticamente para cualquier tipo de nivel hacer una estrategia digamos moderada en cuanto a restricción calórica es lo más inteligente y es lo que te recomendaría siempre mantenernos en un déficit de 200 300 400 500 kilocalorías diarias tanto si eres principiante intermedio o avanzado es inteligente y únicamente déficit más agresivos pues lo haríamos principalmente si eres muy principiante o incluso eres intermedio pero principalmente para principiantes bien qué es lo que hacemos por ejemplo cuando lo que buscamos es aumentar nuestra masa muscular de una forma limpia es decir de forma progresiva para ello para aumentar nuestra masa muscular de una forma progresiva de una forma lenta lo que haremos será incrementar 300 calorías de forma diaria para un principiante va a ser algo muy útil va a ser muy recomendado para un intermedio va a ser algo muy útil va a ser recomendado y para un avanzado va a ser muy útil y muy recomendado porque porque realmente al final ganar masa muscular es un proceso mucho más lento que perder grasa corporal o sea tú prácticamente semana a semana tú puedes ir viendo cómo vas aumentando y cómo vas y disminuyendo este porcentaje graso luego lo puedes ver tanto el aumento como la como la disminución del porcentaje graso es algo que es prácticamente visible pero la ganancia de masa muscular es muy muy lenta y de hecho estas adaptaciones o el poder verlo prácticamente no no eres capaz de verlo semana a semana qué implica esto pues implica que cuanto más avanzado eres más lento es el proceso y por lo tanto mucho más tiene que ajustar esta ganancia de masa muscular bien para quien puede ser recomendado por ejemplo un aumento del peso más rápido es decir con más porcentaje de grasa de una forma mucho más sucia bueno primero a hablar de cuando hablamos de una subida de peso tan rápida estamos hablando de incrementar hasta 600 kilocalorias o más vale el superávit diario entonces por ejemplo para quién puede ser útil si eres una persona muy principiante que tienes todo por mejorar y además partes con un porcentaje de grasa súper súper bajo una persona que es muy flaquita una persona por ejemplo que es vamos que está totalmente desentrenada pues bueno puede ser útil vale pero siempre con cuidado que al final esto es ir demasiado rápido si eres una persona intermedia eres una persona ya entrenada pues bueno puede ser útil aunque realmente no va a ser muy eficiente básicamente porque vas a ganar mucha más grasa corporal en proporción a la cantidad de masa muscular que puedes ganar y desde luego si eres una persona ya entrenada una persona que lleva tiempo entrenando y que le cuesta mucho más mejorar bajo ningún concepto va a ser inteligente hacer incrementos tan altos a nivel calórico porque vas a ganar principalmente grasa corporal bien tampoco por ejemplo sería interesante que una persona que por ejemplo viene de una competición viene de competir viene de una definición muy extrema suba las kilocalorías muy de golpe en su día a día porque porque tiene el cuerpo totalmente preparado para absorber al máximo los nutrientes tiene el cuerpo totalmente preparado para 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 rebotar en ese sentido entonces va a ser mucho más fácil que la proporción de grasa que va a obtener sea mucho más alta que la proporción de masa muscular bien bueno todo esto es un tema realmente complejo es un tema en el cual podemos profundizar mucho más y justamente en la formación gratuita que empiezo dentro de unos días te puedo garantizar que todo esto se va a tocar pero mucho más profundidad y vas a entender muy bien cómo hacerlo entonces si te parece profundizar si eres una persona que le apetece formarse educarse que quiere realmente tener más conocimiento respecto a todo esto y lo que implica en su día a día te invito de verdad aquí cojas tu plaza de forma gratuita en la información que tienes aquí abajo en la descripción te va a encantar y es que es la mejor formación que he hecho nunca en directo y donde más te voy a aportar de todo lo que he hecho nunca así que para ganar masa muscular perder grasa ganar fuerza entender mucho mejor el estímulo a nivel muscular de diferentes ejercicios cómo hacerlo cómo hacerlo programar tu entrenamiento ser mejor periodizando coge tu plaza apúntate y empezamos en nada así que cuento contigo compañeros y compañeras os mando un abrazo enorme te mando un abrazo enorme y te veo prontito por aquí cuídate mucho un abrazo enorme Gracias por ver el video.